¿Qué es la revalidación política para el gobierno? Hay una gran expectativa respecto de que el 2017 va a ser una especie de revalidación política para el gobierno o una derrota que los puede llegar a poner en un estado de debilidad enorme. Yo creo que eso depende de cómo se simbolice. Muchos gobiernos han perdido elecciones legislativas, siempre y cuando hay una sociedad que en ese momento quiere decirles algo. Le ha pasado el kirchnerismo en el 2009 y le ha pasado el kirchnerismo en el 2013. Y ha sido derrotas severas y derrotas que les han dolido mucho en términos internos, pero son también derrotas que le permiten a la sociedad liberar alguna angustia. Y entonces encontrar una herramienta para decirle al gobierno o a una persona en particular algo. En el 2009 a Néstor, en el 2013 a Cristina en particular. En la mayor parte de las provincias se eligen senadores nacionales, se eligen diputados nacionales, senadores provinciales y diputados provinciales. Y en muchísimos distritos, en la mayor parte de los municipios de la Argentina, que son 2.500, se eligen también la mitad de los consejos deliberantes. que es una elección muy importante, yo diría que tan importante como las anteriores, y que me parece que el sistema político todavía no las está mirando, porque para aquellos que quieran disputar el 2019 y que no tengan al intendente sentado en la localidad, tienen que ganar la legislativa, tienen que ganar la elección del consejo deliberante, y tienen que tener un primer candidato a concejal que después quede presentado hacia la opinión pública para después poder disputar una intendencia. Esto le está pasando mucho, o le debería pasar mucho, al gobierno, ¿no? Que tiene muchos municipios que no son de su signo político y donde me parece que todavía no están pensando las elecciones en términos locales. Si no pasa nada grave, me parece que el oficialismo tiene que hacer una gran calamidad para perderlas. Ahora, me parece que también hay un sistema político que está jugando a contar una cosa que no existe, que es que hay terceras posiciones que miden una cosa que no miden. Nosotros medimos todos los meses para tratar de corroborar esto, y la tercera posición todavía no surge. En algún momento de la historia de la Argentina va a surgir, como siempre, pero todavía no. Y me parece que va a ser probablemente la última gran batalla de esta dicotomía, de este par de opuestos, de este yin y yang, entre el macrismo y el kirchnerismo. Después del 2017, el 30% de gente que todavía extraña a Cristina se va a dar cuenta de que el kirchnerismo no va para ningún lado en términos políticos, que tiene una gran capacidad de medios y que puede amplificar su voz, pero que en términos políticos no va a ningún lado, entonces va a girar la cabeza y finalmente se va a conformar una cosa nueva. Y cuando pase el calor, el enamoramiento, la luna de miel de la opinión pública con el oficialismo actual, con Cambiemos, que en algún momento también va a pasar porque todo se desgasta, esa gente también va a girar la cabeza hacia una tercera posición. Pero eso me parece que va a ser después de las elecciones del 2017. ¡Gracias!